¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 30 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de miércoles. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros. Vamos a conocer las condiciones a detalle. Vemos la temperatura ya marcando los 26 grados Celsius aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. En algunos puntos todavía se registran los 25 grados. El viento completamente en calma, la humedad al 94% y la presión atmosférica reporta 1,007 milibares. Recuerde que para esta jornada se espera descansemos un poquito de las precipitaciones ya que el pronóstico de lluvia disminuye bastante hasta un 20% la probabilidad de que sigan registrándose lluvias en el área metropolitana en el transcurso de esta jornada. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados y por la noche el valor descenderá a los 27 grados. Pero no se me confíe, el pronóstico de lluvia nuevamente aumenta para los siguientes cuatro días. Mañana jueves, por ejemplo, tenemos un 40% de probabilidad de lluvia, el viernes un 60%, el sábado un 80% y el domingo un 50%. Este es el pronóstico de lluvia a detalle para los próximos cuatro días. Estas lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas serán de 30 grados por la tarde y las mínimas se mantendrán en 21 grados Celsius. Continuamos con la imagen de radar, que es lo que está ocasionando que disminuya el pronóstico de lluvia. Básicamente es el frente frío número uno que ya está abandonando la República Mexicana y esto genera, por supuesto, que se alejen las precipitaciones. Pero continuaremos recibiendo humedad proveniente del Golfo de México, lo que dará lugar, por supuesto, a condiciones de lluvia. Sobre todo, como lo vemos en la imagen de radar, en estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, en Veracruz, también en Tabasco, se prueben precipitaciones importantes. No hay que dejar por fuera esta zona de inestabilidad, que mantiene un 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico, para convertirse en el siguiente ciclón tropical de la temporada. Esta zona de inestabilidad está reforzando el flujo de humedad del mar Caribe hacia los estados de la península de Yucatán y también al sureste del país, que es también donde se esperan precipitaciones. Podemos ver a la onda tropical 39 frente a las costas del occidente del territorio mexicano. También reforza el flujo de humedad del Pacífico y permite condiciones de lluvia para sectores del occidente, al sur del noroeste y también en el centro del territorio nacional. Ahora nos vamos con esta imagen de este poderoso huracán, el huracán Florence, de categoría 4, que se formó en el Atlántico con dirección hacia el sureste de los Estados Unidos. Se espera llegue a tocar tierra en el transcurso de jueves y viernes por Wilmington, Carolina del Norte. Se mantienen alerta tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur y también Virginia, estos tres estados. Alrededor de 5 millones de habitantes son los que se mantienen alerta por la llegada de este inminente huracán, la llegada inminente de este poderoso huracán. El huracán Florence, que alrededor de los últimos 30 años más o menos no se ha registrado un huracán tan poderoso, sobre todo en Carolina del Norte, que es donde se pronostica llegue a tocar. Se espera que todavía en las próximas 24 horas llegue a fortalecerse aún más y pueda alcanzar categoría 5. Se prevén muchísimas lluvias, por supuesto, vientos muy fuertes, presencia de oleaje elevado, olas de hasta 3 o 4 metros de altura. Tenemos alrededor del desplazamiento, al momento es de 20 kilómetros por hora, se mueve hacia el oeste-noroeste, como ya le mencionaba, con dirección hacia el sureste de los Estados Unidos. Mantiene rachas de vientos de 270 kilómetros por hora. Así que estaremos pendientes con las actualizaciones del huracán Florence, que de momento es categoría 4 y que estos tres estados, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, se mantienen con alerta roja. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 22 minutos y le presento la próxima fase lunar que cambie este domingo, domingo 16 de septiembre, a las 18 horas con 15 minutos, a cuarto creciente. Es la información que le tengo al momento, pero volveré más adelante con más detalles. Así que no le cambie. Muy buenos días.